con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. También queremos agradecer a las personas que nos sintonizan mundialmente a través de la web, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recibimos muchísimos mensajes relativos al tema de emprendimiento, en especial a nuestra iniciativa la máquina financiera. Y hacemos énfasis en esto porque muchísimas personas tienen la necesidad de crear nuevas fuentes de ingresos. Porque la inflación provoca crisis en las personas y en las familias que tienen un único ingreso. Y sobre todo aquellas que tienen al menos un ingreso. Hay personas también que han perdido su trabajo o que se ven indefensas ante la crisis económica. Y por eso el emprendimiento es un mecanismo de orden mundial que ha ayudado a muchos países a superar las crisis económicas. ¿Por qué? Porque el emprendedor se autoemplea y el emprendedor da empleo a los demás y crea además un clima de prosperidad a su alrededor. Es un efecto que se denomina spillover, es decir, que salpica positivamente a la comunidad porque se genera un núcleo de economía saludable. También hacemos énfasis en que los emprendimientos deben ser totalmente legales, lícitos. ¿Por qué? Porque eso genera estabilidad en el emprendedor. Cuando hablamos de economías informales, que en algún momento eso puede funcionar para algunas personas, algunas pocas personas, se genera mucha turbulencia económica y por eso insistimos que el mejor emprendimiento es el emprendimiento legal, el emprendimiento que cumple con todas las leyes y además es lo más económico para el emprendedor. El emprendedor, el emprendedor que cumple con todas las leyes, compite con mayor comodidad, baja su nivel de riesgo y le permite desarrollar un cuerpo de emprendimiento fuerte, brazos y piernas fuertes para emprender. Y eso es fundamental, sobre todo aquellos emprendedores que tienen una visión internacional, eso es fundamental. Lo vemos en el mundo artístico. Yo coloco siempre el ejemplo del mundo artístico porque es más visible. Todos lo vemos. Hablamos de personas que son populares y son un ejemplo de lo que constituye un emprendimiento. Un artista con su talento construye su propio emprendimiento. Y ese talento puede ser reconocido nacional o internacionalmente. Bueno, ese mismo ejemplo lo puedes aplicar tú en tu vida productiva como emprendedor. Si tú tienes un talento, que ya hemos hablado muchísimo de eso, pero insistimos, cuál es tu habilidad principal, bueno, utilice ese talento para construir un emprendimiento competitivo. La persona que, por ejemplo, tiene cualidades como maestro, como comunicador, bueno, esa persona evidentemente puede dedicarse a ese campo, a trabajar en el mundo del coaching, por ejemplo, para ayudar a otros a comunicarse mejor, a entender mejor esos códigos de comunicación. La persona que tiene habilidades financieras, bueno, puede aplicar ese conocimiento para hacer un uso óptimo del dinero, utilización óptima de las tarjetas de crédito. Y, por supuesto, de esa manera, ir construyendo emprendimientos funcionando como inversionista, es decir, ayudando a otros emprendedores. Esto constituye un conjunto infinito de posibilidades para todos nosotros, aún en las circunstancias más difíciles. Las personas que tienen habilidades gastronómicas inicien su emprendimiento gastronómico, aunque sea en proporciones que aquí denominamos atómicas, muy pequeñas, e ir creciendo. Las personas que tienen habilidades técnicas, así mismo utilizarlas. Esto es una base fundamental para resolver las dificultades económicas, porque quedarnos en la inacción es terrible y quedarnos en la queja es terrible. Es necesario que apliquemos nuestros conocimientos para emprender como solución a los problemas económicos y crear múltiples fuentes de ingresos. Esto es Gerencia para Todos.